Enhorabuena en Caravaca, porque hemos recibido la visita de una caravaqueña ilustre, nuestra queridísima María González Veracruz, la nuestra flamante número uno al Congreso, que seguro que va a seguir descendiendo igual de bien que lo han hecho estos cuatro años, pues en nombre de Caravaca y de toda la Murcia. Y este año además contamos con una compañera nuestra, la teniente alcalde, Esther Obeda Marín, que va también en esta lista al Congreso y que igualmente esperemos que también pueda conseguir los votos suficientes, como la que también nos represente con esa fuerza con la que ella está descendiendo Caravaca aquí desde el Gobierno Municipal. Se nos avecinan dentro de poco unos tiempos en los cuales todos vamos a salir a la palestra a mostrar nuestros programas electorales para mostrarnos a la ciudadanía como una alternativa al Gobierno de la actual PT. Ahora muchos de los lobos se están convirtiendo en corderos y mucha gente que apostaba por políticas de recortes y de austeridad ahora se están volviendo generosos. Yo creo que la gente sabe perfectamente en quién puede confiar. Y después de estos cuatro años creo que las miradas están volviendo de nuevo al Partido Socialista Obrero Español, porque ha demostrado a lo largo del tiempo que es el partido que verdaderamente se ha preocupado siempre de que España progrese y que los más desfavorecidos tengan un hueco. Y en ese sentido, estas dos señoras que tengo aquí seguro que se van a dejar la piel porque eso sea posible. Tenemos en Ciernes el 31 de diciembre. Para los ayuntamientos el 31 de diciembre es una fecha clave, porque como no se remedia, se va a crear una disparidad, una incertidumbre, un no saber qué hacer con los servicios sociales entre nuestros municipios, que no tiene sentido en la historia de la democracia, ni tiene precedentes en la historia de la democracia española. Al día 31, como no se remedia, va a haber ayuntamientos en los cuales se van a seguir prestando servicios sociales si el interventor de turno interpreta que se pueda hacer. Como otro interventor de turno opine que no, pues no se va a poder hacer. Esta incertidumbre no se puede mantener durante más tiempo. Into al gobierno de PP a que sea valiente y antes de abandonar este gobierno, porque lo va a abandonar, por lo menos de una solución para que el 31 de diciembre no nos encontremos ante este abismo, que supone la ley de racionalización y sostenibilidad de las haciendas locales. Bueno, yo creo que de todo esto va a hablar muchísimo mejor estas dos compañeras nuestras y le doy el paso a mi compañera y queridísima teniente alcalde, Estefo de la Marí. Hola, buenas tardes. Como bien dice Pepe, nuestro alcalde, para nosotros es un placer poder recibir hoy aquí a María. Sabemos, estamos convencidos de, como bien ha dicho él, que el papel que está haciendo hasta ahora va a ser ahora un conmán fuerte así cada vez. Y para mí es una satisfacción personal optar a esta candidatura. Y ojalá ese cambio que en Caravaca ya hemos empezado a vivirlo, que desde estos meses que llevamos ya se está notando esa cercanía, esa forma de trabajar diferente. Estamos haciendo desde que llegamos una política basada, como siempre hemos dicho, en las personas, priorizando las personas y entre ellas aquellas que realmente más lo necesitan. Empezamos poniendo en marcha el comedor social, cuando más dificultades económicas nos encontramos, pero entendimos y siempre entenderemos que hay que organizar, gestionar y atender como siempre a las personas. Todas las acciones que se han ido llevando a cabo pues las hemos ido haciendo con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, porque nos hemos encontrado una situación muy difícil de afrontar con una deuda y, como decimos, ojalá fuera una deuda porque realmente Caravaca disfruta de las mejores condiciones. Pero sin embargo no es así. Hay una deuda y hay pagos sin hacer desde hace muchos años cuando los caravaqueños han estado pagando aquello que debían y, sin embargo, desde el gobierno del Partido Popular no se han ido haciendo esos pagos. Nos hemos encontrado con una deuda inmensa y, aunque es difícil, sí que seguimos diciendo que estaremos ahí trabajando, que no va a ser una excusa, sí que es una realidad. Y seguimos trabajando. En las elecciones generales tenemos la oportunidad de que ese apoyo que recibimos sea mucho mayor, que el gobierno regional sea también del PSOE, que seamos todos socialistas, que miremos todo en una misma dirección, que es una dirección clara, de progreso, de mirar siempre, como hemos dicho, con las personas. Y creo que es el momento de tener las cosas clares, de apoyar a María, a Pedro Sánchez y, sobre todo, demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, en la que seguro que ganaremos todos. Os dejo con María, que es el lugar que os contamos. Sabéis que para mí es una alegría siempre venir a Caravaca y hacerlo con el flamante alcalde. Os aseguro que Pepe es uno de los alcaldes que mejor nombre tienen en toda la región y a mí, cada vez que me lo dicen, como que me engordo. Me engordo más. Y hacerlo al lado de Esther... Me da envidia tu voz. Y hacerlo al lado de Esther, que Esther Poveda vaya en la candidatura de los socialistas, de los diputados, es también un apoyo a Caravaca, un apoyo a un cambio muy ilusionante con ese despierta Caravaca que empezó el 25 de mayo y que yo creo que se tiene que consolidar el 20 de diciembre. Y que se tiene que consolidar, pero no por los socialistas, no por el PSOE. Se tiene que consolidar por los caravaqueños y por las caravaqueñas. Porque todo lo que estáis haciendo aquí está transformando poco a poco, paso a paso, la vida de la gente. Y necesitáis apoyo, Pepe. Necesitáis gobiernos leales y no lo que estáis sufriendo como en el caso del gobierno regional del Partido Popular. Que en lugar de ayudar a Caravaca, desde que ya no hay gobierno del Partido Popular, parece que los caravaqueños sean su enemigo. Y por eso creo que los caravaqueños con más fuerza todavía tienen que decir que no. Que la política no es de lealtad. Y que la política no es hacer lo que estamos viviendo, sino todo lo contrario. Es un momento muy complejo. El que os habéis encontrado económicamente en el Ayuntamiento, pero en general, el que viven muchísimas familias de Caravaca y hace falta altura. La altura política que creo que habéis demostrado, Bebe, que tú le has dado a Caravaca, que hacía falta. Y el que queremos traer también con Pedro Sánchez, que por cierto, estuvo en Caravaca, conoce Caravaca y le encanta, a partir del 20 de diciembre. Yo quería trasladaros, por supuesto, mi compromiso. Mi compromiso personal por esta bella ciudad, esté donde esté, para conseguir siempre lo mejor para vosotros. Pero con un cambio de políticas de fondo, que al final es lo que quiere la mayoría de la ciudadanía, hacia una recuperación económica que tenemos que garantizar, pero que sea justa hacia la persona. Y para eso vamos a derogar en el primer consejo de ministros con Pedro Sánchez la reforma laboral. Es fundamental volver a recuperar la seguridad, es decir, quitarle el miedo a las familias que saben que les pueden echarse ningún tipo de causa, que no pueden negociar ya y que están absolutamente desprotegidos. Y en definitiva, recuperar ese modelo social que ha roto la derecha por la juja de la crisis, que está haciendo que ese empleo que dicen que se genera, para nosotros no sea empleo, sino directamente explotación y pobreza laboral. Porque lo que antes era un empleo, y que hay muchísimas familias aquí que lo están viviendo, ahora son cinco empleos sin derechos. Y esa es una de nuestras primeras compromisos y una de nuestras primeras medidas. Queremos que los caravaqueños apoyen a Pedro Sánchez, al PSOE y también a este equipo de gobierno el 20 de diciembre, porque queremos recuperar la igualdad. Eso que estáis haciendo desde los comedores escolares hasta las pequeñas medidas que hacen que la gente en Caravaca pueda tener más garantías. Y eso significa recuperar la sanidad universal, recuperar la igualdad de oportunidades en la educación, un tema que vosotros dos conocéis muy bien. Pero significa también un ingreso mínimo vital y muchas políticas, Pepe, que cuando se recuperen desde el Estado, desde los ayuntamientos, os vais a sentir muchísimo más protegidos. Y hablabas de los servicios sociales, hablabas de esa imposición que ha hecho, que ha sido como ha gobernado el PP, Rajoy, ahora Pedro Antonio Sánchez en la región de Murcia. Y yo quiero que sepáis con claridad que el compromiso de Pedro Sánchez y mi compromiso como cabeza de lista de esta región es que vamos a derogar la reforma local, que ha sido ni más ni menos que una privatización de los servicios públicos que tenéis que garantizar desde los ayuntamientos. Y vosotros sabéis bien que cuando un caravaqueño, una caravaqueña tiene un problema, van a la puerta del ayuntamiento y al despacho del alcalde. De este alcalde, sí. Y nosotros, como los servidores públicos, desde el Gobierno de la Nación, y también deberían de hacerlo de gobierno de la región en lugar de ser desleales, tenemos que garantizar que eso se puede cubrir y no lo que están imponiendo. Con lo cual, tener el compromiso absoluto de Pedro Sánchez para revertir también esta injusticia con los ayuntamientos y además desde el convencimiento que tenemos los socialistas de que desde los municipios es de donde se cambian las cosas. Y por cierto, he convencido de que el cambio rojo que empezó en el noroeste va a consolidarse el 20 de diciembre en esta región para apoyar un presidente que conoce bien la región, que tiene sangre murciana y que tiene al lado una murciánica, que bastante follado le doy con las cosas de la tierra. Y termino ya, que no quiero dar más de lo tarde que he llevado, que os pido disculpas, alargarme mucho más. Pero sí que deciros que creo que las personas que están en este Gobierno aman Caravaca. Y muchas de las personas que tenemos cargos socialistas ahora mismo también lo hacemos. Desde el secretario regional y portavoz de los socialistas de la región murciana hasta yo misma. Y eso implica que cuando haces política llevas a Caravaca en el corazón, pero también en la cabeza. Y por eso estoy muy orgullosa de que aprobaras esa moción en el Ayuntamiento de Caravaca para volver a exigir las exenciones fiscales por el año jubilar, que son un beneficio muy importante para Caravaca, pero para toda la comarca y para toda la región, creo yo. Y por eso estoy también muy contenta de que este Gobierno del Partido Popular, aunque sea porque hay elecciones, que es lo que pienso, porque se les olvidó poner los presupuestos y luego tuvieron que meterlo cuando se dieron cuenta de que el Ayuntamiento y los socialistas lo estábamos reclamando. Pero me da igual. Yo me alegro infinitamente de todo lo bueno que le pasa a Caravaca, a los caravaqueños y, por supuesto, a mi fiesta y al año jubilar. Pero quiero decir que no hay solo que apoyar a Caravaca cuando hay elecciones. Hay que apoyarla siempre. Tendría que hacerlo el presidente regional con lo que está sufriendo el Ayuntamiento y tendría que hacerlo también los diputados del Partido Popular, los que vienen aquí a vacilar de las exenciones fiscales que ya pusimos en marcha los socialistas cuando llevamos a los diputados un plan de reindustrialización para el noroeste. Porque esta comarca necesita medidas, necesita inversión, necesita apoyo y que se vuelva a generar empleo. Y en eso, Pepe, Esther, tenéis también nuestro compromiso porque aquellas cosas que hemos llevado al Congreso son las que directamente vamos a cumplir, además de nuestro contrato ciudadano que es nuestro programa electoral. Y termino. Si todo lo que he dicho me hace sentir orgullosa de este equipo de gobierno, que seáis políticos limpios, que con vuestra mirada desprendáis honestidad, eso es el proyecto del nuevo PSOE, ese es el proyecto de Pedro Sánchez y eso creo que es lo que exigen los ciudadanos. Así que recuperación justa, igualdad para los ciudadanos, limpieza, eso es lo que ofrecemos los socialistas. Y que nadie se confunda. Que nadie se confunda. Porque como bien decía Pepe, hoy todos quieren ser los socialistas. Los de Podemos, que antes parecía que eran muy radicales, ahora se están centrando, a veces son un poco como el PSOE. Pero no son el PSOE. Los que tenemos las cosas muy claras. Los socialistas de toda la vida somos los que sabemos cómo hay que hacer las cosas y los que tenemos la experiencia para hacerlo. Y además somos los únicos que podemos frenar a la derecha, a Mariano Rajoy y también a ese partido que es Ciudadanos, que igualmente cada día aparece y es el más socialdemócrata. Pero insisto, los auténticos y hay que pasar un poco de algodón a estas elecciones. Estamos aquí y precisamente en Carabarra estamos demostrando cómo gobernamos y cómo sabemos hacer política. Porque la política no es una broma. Hay que tener experiencia, hay que saber hacer las cosas como estoy demostrando a vosotros, Pepe y Esther. Así que, como siempre, a por todas y a que este pueblo siga creciendo como se merece. Muchas gracias María por tu apoyo y por venir otra vez, otra vez más a Cagocas. Ya sabes tú y yo, te he visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.